Mariana Mina, ¿qué se siente tener un vocalista nuevo y cómo se ha adaptado al trabajo que antes hacía Juan Son? Se siente refrescante, es un desafío también como músicos y cómo nos hemos adaptado con David, pues bien, ¿no? Aquí estamos. Luis Mendoza pregunta, ¿cuándo viene en la Torreón? Pronto. Uf, cuando nos envise, no surge, no nos encantaría pisar Torreón. Hay varios saludos, ¿no? Como Alex Young dice en Bandota. Miguel Barranco, ¿qué onda? Tengo una banda, ¿cuándo les podemos abrir un concierto? La gente, los músicos nuevos que quieran alternar con Porter, ¿dónde los puede? Pues nos contacten, no tenemos redes sociales, el Facebook, pues ya es fácil de encontrar, Oficial Porter. Y el Twitter es al revés, es Porter Oficial, con muchísimo gusto que nos manden su material. Y a nosotros más que encantados de apoyar el talento nacional, ¿no? Mira, Betis Martínez pregunta, volteó por acá la cámara porque dice, sí, si el nuevo Juan Son se comió al Juan Son viejito. El otro día llegué a casa de mi hermana y me dice mi cuñado, ¿qué onda, gordo? ¿Cómo vas con la crítica? Y digo, bien, ¿por qué? Dice, porque ayer leí unas cosas muy cagadas en Twitter. Y yo, ¿sí o qué? Dice, sí, la primera es, se fue Juan Son, pero llegó un panzón. Y me dicen, la segunda es, ya sabemos por qué David canta como Juan, porque se lo comió. Y digo, a mí se me hace muy creativa como esta forma de criticar, ¿no? Está bien, digo. Esta forma de opinar, se me hace. Es como un chiste típico del país más obeso del mundo, ¿no? O sea, no sé, es como absurdo, ¿no? Es que ese güey está bien gordo, ¿no? Y te dice un güey bien gordo, ¿no? Es como, güey, inventa, güey. No, pero interrumpo un poco, me dice un maestro, que dice, los gordos llaman mucho la atención y son importantes. Dice, luego, hasta sirven como referencia geográfica. ¿Dónde está Talcaya? Mira ahí, ¿dónde está el gordito? Te das vuelta, ¿no? Bueno, Delia Ramírez. Delia Ramírez pregunta, ¿cómo logran mantener al público cautivo después de un par de años de silencio? ¿Creen que hay menos fans o se sumaron más? Pues es con la música, o sea, el perro se sacudió, se cayeron algunas pulgas y se subieron otras. O sea, es como analogía. Azul Oscuro, ya esto es de Twitter. Azul Oscuro, ¿cuándo vendrán a Puebla? También cuando nos inviten nosotros pronto, con la gira de Montezuma, queremos visitar todo el país, o sea, queremos visitar todos los lugares, inclusive donde la escena está súper reducida, queremos ir, dar un buen recorrido. Entonces, de seguro vamos a Puebla, Torreo, un nivel. Esta parece troll, pero creo que no lo es. Armando Maña, dice, ¿cuándo se van a ir a chingar a su puta madre? Y después se ríe y dice, no se crean, ya quiero que no se quiera a Moctezuma. Gracias. Gracias por lo de... Gracias por la mentada. Es obvio que es un saludo, ¿no? No, está bien, digo, nosotros también te mandamos con muchísimo cariño a chingar a tu madre también. A ti y a tu puta. A ti y a tu puta. No, y pues nada, ¿cuándo Moctezuma? Pues en agosto, ¿no? Jadere pregunta, ¿cuándo los podremos ver otra vez en escenarios? ¿Van a hacer giras? Sí, ya, ya, pues ya. Sí, pregunta, ¿dónde más conciertos? Majos pregunta, ¿cuál fue la última canción que escucharon? No, no lo sabe. Yo, pero nada, él sí está un sistema. Paco, no, bueno, David pregunta, ¿cuándo regresan? Lo mismo. Es cierto que, Francisco River, ¿es cierto que si escuchan un solo de guitarra se quieren suicidar porque no pueden ejecutarlo? Si, yo acabas que escucho Slash y paso dos días en el cuarto Si su vocalista Se disfrará igual que Juan Es la última, me dicen Bob Pregunt No Si no tengo problemas de identidad Bueno pues muchas gracias